Es muy largo. Es muy largo, sí. Te lo mando por mensaje de texto. ¡Joven! Disculpe, pero hoy no estamos repartiendo números. ¡Ay, no! ¿Entonces qué están repartiendo? Nada, porque hoy día es feriado. Hoy se celebra la batalla del machete en el otro lado. ¡Ah! ¡Ay, no! Pero me es muy urgente. Yo necesito que se abran. ¡Wow, wow! ¿Qué es eso? ¡La alarma! No, es que dijiste el santo diseño del día que se abran. Y entonces ahora... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la emergencia? No hay ninguna emergencia, ¿verdad? Mari, ¿con qué derecha tú haces una alarma, chica? Tú no sabes qué. Mira cómo me deja vestido y alborotado. ¡Ah, porque he pensado que el embajador riquiquito que está... que ha llegado aquí, chica! ¡Ay, mi culpa, Cónsula! Es que el señor dijo el santo diseño del día de casualidad. Sí, Charlie. Es que yo tengo un problema muy grave. Es que mira, aquí de este lado, yo soy diseñador de interiores. Y entonces me tienen todo el día trabajando con obreros y albañiles, todos sudados. Y entonces yo del otro lado quiero ser diseñador, pero de ropa, para que mi carrera tenga un developing. ¡Ay, developing! ¿Qué te pasa a ti, chico? ¡Otro más! ¡Otro más! Es que el adicto de este lado, chicos, está creyendo que por ir a una panadería y pedir un cachito y comérselo con un cuchillo y un tenedor... ¡Ya se merecen la visa! ¡Nada de eso! O sea, del otro lado también comemos cachito con tenedor y cuchillo. Pero eso tiene que tener un adictivo, chicos. ¿Tú crees que eso es así nada más? ¡No! Del otro lado lo que hacemos es lo siguiente. En vez de usar un cepillo de diente después, ¡no! Nosotros usamos una tusa. Y después usamos el parillo dental. Y eso nos da un ataque de risa, ¿verdad, Mari? ¡Ay, restriégatelo! ¡Ay, chavali! Entonces yo puedo ir del otro lado, porque yo tengo los dientes blanquitos y limpiecitos. Mira. ¡Por poco me muerde! ¡Ay! Chicos, mira. No, pero te podemos dar la visa, pero quizás estudiantil. ¡Ay! ¡Sí, estudiantil! ¡Ay, mira! Aquí te traje mis notas, Charlie. Para ver, para ver. ¡Ay, pero estas notas no son tan buenas, viste! ¡Ay, cómo que no, Charlie! Mira. Todos los años yo pasé. Mira, para el segundo, pasé. Para el tercero, pasé en la rayita. Ya veo. Y para el cuarto, pasé acompañado. Es que tenía un compañero en el estudio, Emiliano Hernández. Oye, los cofres, Emiliano Hernández. El cumple el día, pues que yo, los dos somos virgos, Charlie. ¡Ja, ja, ja! ¡Era! ¡Me salieron! Bueno, mira, pero aquí hay un problema. ¿Cuál? Currículum no se escribe así, ¿oíste? Pero no son tres palabras. O sea, curri, culú y... ¡Ay, no sé, chico! Déjame consultar con el bicho. Sácame el bicho. ¡Ay, de un picón! Sí. Por aquí está. Yo sé que por aquí está. Vamos a ver. Aquí está. ¡Ay, mira! Según el capítulo Lila del bicho, el artículo amarillito, párrafo, color carne, todo aquel que desea estudiar interiores, o en interiores, tiene derecho a aplicar la visa y beca en el otro lado. ¡Ay, califica! ¡Califica! ¡Ay, feliz como una lombriz, Charlie! ¡Mira, y no es nada! Déjame verte. ¡Mírame ese estilo! ¡No vas a calificar! ¡Mirad! Una gran boa, una gran camisa, un buen pantalón y... ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Dame el metro! ¡Ay, aquí está! Estación Mamera. ¡Sube el pie ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡No pegamos con una chica! ¡Yo quería entregar la visa hoy! ¡Mírame esto! ¡Miren este armamento! ¿Qué va a hacer este armamento para allá? ¡Se va a desperdiciar! ¡No, nada de eso! ¡Tú haces falta aquí, chavo! ¡Tú haces falta aquí para que incentiva a los jóvenes a ir hacia allá, hacia el otro lado! ¡Es más, tú puedes ser como especie de un juez aquí! ¡Oíste! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡No califica! ¡Ay, Dios mío, chavo! ¡Lo siento! ¡No puedo hacer nada por ti! ¡Pero no puedo venir a los seis meses como dice el reglamento! ¡Ay, ¿qué vas a hacer? ¡¿Qué vas a hacer una cirugía?! ¡O sea, te vas a cortar los pies! ¡No, nada de esto! ¡Vamos, papito, vamos! ¡Ay, Charlie! ¡No podemos permitir esto en la embajada! Embajada no. ¡Mari, consulado! ¡Consulado! ¡Sí, en plana, Jaén! Ya saben, señores, ustedes locotes que están en su casa. Si quieren la cita, pueden solicitarla a través de mi cuenta de Twitter. Ese que veis allí en pantalla. ¡Charlie locote! ¡Mira! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Riquiquito está llorando! ¡Rimer! ¡Lágrimas de Rimer! ¿Qué hora es? ¡Siete! ¡La batalla del machete!